¿Qué tal mis queridos amiguitos del Tutu? Pues miren amigos, gracias a Dios y a ustedes, principalmente, ¿verdad? Que confíen en nosotros, miren cuántos pedidos, ya ahorita voy a ir a dejar a paquetería va repleta la troquita fíjense cuántos entre poderes y drivers hay un pedido por ahí de unos drivers que nos hicieron, pedido de algunos este, equipos procesos, pues bueno muchísimas gracias amigos te acuerden, aquí estamos para servirles su amigo Cristian Tutoriales y es que cuando les digo que va repleta la neta, vamos repletos de paquetes que vamos a ir a dejar bueno amigos, y aquí ya estamos en la troquita listos para irnos en la poderosísima este, Escalade los envidiosos van a decir que es un Explorer 93, y pues bueno amigos miren, aquí vamos con los dos teléfonos listos para ir a dejar a paquetería, eslingas, ¿verdad? para amarrar los pinches paquetes cuando traemos muchos este, y pues bueno los dos teléfonos ahí amigos para que vean que andamos contestando todos sus whatsapps pues nada, muchísimas gracias a todos los que confían en nosotros y pues nada, ventas ya saben, el número lo dejo aquí en la pantalla en los comentarios y pues nada, saludos vámonos gracias a todos los que confían en la pantalla gracias a todos los que confían en la pantalla